Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo, arroba naranjasos mi cuenta en Twitter, arroba fútbol en línea la cuenta de este programa y en Instagram, arroba fútbol en línea TV. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se conectan con este contenido, te invito a que te suscribas y por supuesto, bienvenidos nuevamente a todos aquellos que siempre están pendientes de ver qué publicamos por acá. Pues sí, en esta edición nos vamos a referir ya a entrar de lleno al partido que será Venezuela-Uruguay, partido que será en el estadio olímpico de la UCB este martes 8 de junio, partido vital para ambas oncenas. La vino tinto viene de caer en la paz en un partido para el olvido y Uruguay por su parte viene de empatar contra Paraguay en un escandaloso tema arbitral que terminó con la suspensión de los dos jueces responsables de quitarle o robarle un gol a los uruguayos. Hay dos bajas en las oncenas y con urgencias distintas que se presentan cada uno para este partido de gran expectativa para ambas aficiones. De esto va esta edición de Fútbol en Línea y comencemos entonces de una vez. Vamos a revisar entonces las alineaciones probables de ambas oncenas a partir del material disponible en cada una. Veamos una cosa, Uruguay viaja este domingo, el próximo, el mismo domingo a la hora que ya publico este programa ya estén viajando y a la hora que lo veas ya están instalados en el Hotel Mario de Playa Grande en el litoral central, un hotel que tiene una vista fabulosa y que parece que les gustó mucho, justamente la última vez que vinieron a Venezuela. Entonces, de ahí viajarán o subirán a Caracas para jugar directamente el partido, no van a alojarse en la ciudad capital sino que se dirigirán al estado universitario horas antes del partido. Subirán entonces a Caracas y ojo que Uruguay tiene varias bajas para este partido. Las más importantes pudiéramos rescatar la de Rodrigo Betancourt por acumulación de tarjetas y la de Edison Cavani por cumplir también un segundo partido de suspensión. Desde Uruguay entonces se estima que el equipo del profesor Oscar Tavares salga con diferencias importantes o sustanciales con respecto al partido contra Paraguay. Y para eso, para revisar, vámonos entonces a pasar a la pizarra para entrar de lleno en las alineaciones de este partido o en las alineaciones probables de este partido. En el arco, el profesor Tavares traería a Fernando Muslera en el arco. Déjenme ponerme por acá para poderles marcar con tranquilidad las opciones. Muslera sería el indicado en el arco para el profesor Tavares. Los centrales, Diego Odín y Jiménez serían los centrales. Giovanni González por la banda derecha y por la banda izquierda Martín Cáceres. Ojo con las espantadas de estos dos de estas dos opciones por la banda derecha y por la banda izquierda. Doble cinco conformado por Federico Valverde y Matías Vecino. Más adelante Naitán Hernández con Matías Viña y en la delantera acompañando a Luis Suárez estaría Torres. Atención entonces con esto, vamos a revisar a la alineación venezolana que también presentará variaciones distintas y sustanciales con respecto al partido contra Bolivia. Pareciera que el avionotinto pudiera avanzar con una formación como la que estamos viendo en este momento, que sería un 4-3-3 o un 4-3-2-1 que se transformaría en 4-3-3 con la pelota en sus pies y comandando en el ataque. ¿Cómo se armaría? Bueno, todo apuntaría que Farias regresaría al arco. Los centrales, ¿quiénes pudieran ser? Porque la defensa es lo que arroja más duda para Venezuela. Bueno, en la defensa estarían posiblemente Ferraresi o Chancellor como uno de los centrales o Chancellor y Miquel Villanueva como otros de los centrales. Pudiera ser Chancellor y Miquel y Nahuel Ferraresi jugar por la banda derecha, aunque parece que esta banda sería ocupada por Rosales en primer lugar o Alexander González que tuvo un muy buen partido contra Bolivia también como segunda opción. Por izquierda pudiera aparecer Rosales o Luis Mago. Atención con esta opción, podría ser Rosales o Luis Mago que aparecería como lateral izquierdo. El 5 sería sin duda Tomás Rincón acompañado por Junior Moreno en este esquema y Cristian Cáceres por derecha. Más adelante Romulo Otero que también tuvo un muy buen partido contra Bolivia y Jefferson Savarino que sería titular nuevamente en el Olímpico. Y arriba en el ataque el 9 de este de esta opción sería Joseph Martínez. ¿Qué les parece a ustedes esta formación? ¿Qué cambios harían ustedes o con quiénes se irían con seguridad? Bueno, lo pueden comentar ahí y lo seguimos conversando. Vamos a revisar un poco cómo funcionaría este 11 ante Uruguay. Bueno, pensemos un momento en Uruguay porque Uruguay va a salir el que va a salir a buscar el partido. ¿Cómo atacar a Uruguay? Bueno, ellos utilizarán muchos la banda con Martín Cáceres y Giovanni González por izquierda el primero y por por derecha el segundo y tenemos el trabajo de Romulo Otero que tratará también de hacer la personal buscar la falta para buscar las opciones de tiro libre y también detener las estampidas de Giovanni González porque a medida que Otero pueda proyectarse más González va a tener que retrasarse más o tener que combinarse con Nathan Nández para hacer el trabajo de contener a Romulo Otero y lo mismo de Jefferson Sabarino. Jefferson Sabarino que tiene la misión de ser la primera etapa en la mitad pero también ser la opción para asociarse junto a Joseph Martínez y filtrarle los pases para que Joseph resuelva frente a Muslera. Estas serían una de las opciones de la selección venezolana en el ataque en ese 4-3-3 que se convertiría cuando la Vinotinto tenga la pelota. ¿Cómo parar a Luis Suárez? Bueno, la idea de Luis Suárez que seguramente se va a fijar entre los centrales, entre Chancellor y Mikel o entre Ferraresi y Chancellor, ¿cómo pararlo? Bueno, parte del trabajo de Tomás Rincón será tratar de armar esa caja o ese triángulo que busque anular la sociedad entre Torres y Luis Suárez. Trabajo que también va a tener que acometer Cristian Cáceres en algunas oportunidades o Junior Moreno dependiendo de donde se recueste Luis Suárez o el mismo Torres que pudieran alternar posición para tratar de descolocar a sus defensores. Importante, muy importante, si es Chancellor o si es Ferraresi o si es Mikel, tener que estar muy pendiente y que no suceda con Suárez lo que sucedió con Martins, porque si Martins lo hizo con cierta facilidad, Suárez lo va a hacer aún con mucha mayor facilidad. No sé cómo la ves tú, estas son las alineaciones probables. En lo que tengamos las alineaciones confirmadas, ahí con todo gusto les vamos a dar mayores detalles. Estas son las opciones de cara a este partido que tiene a Venezuela con muchas bajas y tenemos que revisar las bajas porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué esos nombres? Bueno, porque la Vinotinto llega a este partido con la baja de Osorio, Rondon, Soteldo, Añor y Yángel, que ya se conocían, y se pudieran unir nombres que tú ves que faltan acá, Felcher, Córdoba y Morillo, que estarían sentidos, y el mismo Machís que parece no poder recuperarse todavía, además de Wilker Ángel, que tiene acumulación de tarjetas. Así que el partido pinta difícil, el partido es muy difícil, José Peseiro tiene muy poco a la mano y se le achica aún más su convocatoria para armar este equipo, pero es las condiciones. Complicado partido, con urgencia para ambos, la Vinotinto más que Uruguay, bueno, si pudiera ser en el papel. Ahora, ¿es imposible? Nada lo es. ¿Es difícil? Sí, dificilísimo este partido. ¿El apoyo cómo debe ser? Irrestricto, porque es así. Esperemos que José Peseiro sepa plantear este partido, muy importante que lo haga, así como también sepa reaccionar a tiempo con las correcciones que tenga que hacer durante el desarrollo del mismo. Es muy temprano, en estas eliminatorias, pero no hay mañana, lamentablemente, contra Uruguay. Es la primera final que tiene la Vinotinto por delante de todas las que vienen. Y es bueno recordar las estadísticas en las eliminatorias en los últimos partidos. En los últimos nueve partidos, desde la generación de Richard Páez para acá, dos ganados, dos derrotas y cinco empates. Eso sí, en eliminatorias no se le gana a Uruguay desde el centenariazo y en Copa América fue la última victoria en 2016, 1 a 0 con gol de Salomón Rondón, otra de las grandes ausencias para este partido. De esta forma, vamos a cerrar esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. La invitación a mi Patreon, patreon.com slash naranjazos, para que puedas vivir desde el Baquén, como construimos los programas acá y los live. La invitación también a mi Twitter, arroba naranjazos, arroba fútbol en línea, la de este programa y arroba fútbol en línea TV, por donde puedes pedir acceso a nuestro grupo de WhatsApp. Gracias por suscribirte, si lo acabas de hacer, si ya lo hiciste, si no lo has hecho, te invito a que lo hagas para que sigas recibiendo este contenido. Nos vemos.